Es el reconocimiento del Secretario de Seguridad Pública y de la Secretaría con estos elementos que participaron en el operativo el día sábado 20, donde se pudo detener a tres personas inmediatamente después de que habían privado de la vida a un sujeto. Deseo expresar mi repudio entre los ex-elementos federales y el elemento estatal activo que desgraciadamente este tipo de conductas mancha nuestra honradez y sobre todo solicitarle al Poder Judicial todo el peso de la ley a estos elementos.